Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana el domingo 1 de agosto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 287 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada de forma ilegal por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los seis precandidatos presidenciales que fueron secuestrados para eliminar la competencia política. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. Esta mañana se llevó a cabo la Convención Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, en la que se oficializó la fórmula presidencial que la Alianza Ciudadanos por la Libertad inscribirá de cara a la elección de noviembre. Se trata del empresario ganadero exjefe de la contrarrevolución en los años 80 y vicepresidente del partido CxL, Oscar Sobal Barro, y la Miss Nicaragua 2017, Berenice Quesada, quienes serán los candidatos a presidente y vicepresidenta. El anuncio de la fórmula se da en medio de una oleada represiva del régimen Ortega Murillo que ha encarcelado a 29 opositores en las últimas semanas, incluyendo a siete precandidatos presidenciales. El asedio y la represión ha llevado también al exilio a otros aspirantes presidenciales y líderes opositores, mientras persisten las amenazas de cárcel de parte de las autoridades contra periodistas, médicos y sacerdotes que ejercen la libertad de expresión. La selección de los candidatos de CxL ocurre también después que varios miembros de la Alianza Cívica, integrantes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, denunciaran que el partido lo hizo de forma unilateral y violó los acuerdos de democracia interna. Conversaremos con Óscar Sobalbarro, ahora candidato a la presidencia por la Alianza CxL, sobre su selección, el conflicto con la Alianza Cívica y la represión que persiste en el país a casi tres meses de la elección presidencial. También entrevistamos a la doctora María Asunción Moreno, aspirante presidencial propuesta por la Alianza Cívica, quien anunció este 25 de julio que tuvo que exiliarse tras amenazas de encarcelamiento y el allanamiento de su vivienda. Tendremos además un reporte de la jornada de verificación ciudadana que ocurrió el fin de semana del 24 y 25 de julio, en la que ciudadanos denunciaron decenas de irregularidades. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La Alianza Ciudadanos por la Libertad ratificó este miércoles en una convención partidaria al exjefe de la contrarrevolución y vicepresidente del partido CxL, Oscar Sobalbarro, y a la exreina de belleza de Nicaragua 2017, Berenice Quesada, como los candidatos a presidente y vicepresidenta por esa organización política para las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. La elección de Sobalbarro se da tras el arresto de tres precandidatos inscritos en la Alianza CxL, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Noel Vidaurre, y ante la negativa del partido CxL de aceptar nuevas precandidaturas como la de la doctora Asunción Moreno. Además, ese partido también dejó a un lado al opositor Américo Treminio, quien era el precandidato que quedaba en el mecanismo de selección. CxL ha sido fuertemente criticado por incumplir su acuerdo de no postular a un candidato presidencial militante de su partido. Mientras tanto, la candidatura a vicepresidenta de la joven Berenice Quesada ha generado sorpresa, ya que la joven no tiene ninguna experiencia política. Quesada se ha dedicado principalmente al modelaje y es licenciada en administración turística y hotelera. La Alianza CxL, conformada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, se ha ido desmoronando a medida que se acercan las inscripciones de candidaturas a presidentes y diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano. La Alianza Cívica estuvo ausente en la convención del partido CxL. Días antes, la Alianza Cívica denunció que CxL tomó decisiones unilateralmente en la selección de los candidatos a cargos públicos. Y decidimos que fuera el máximo órgano de dirección de la Alianza Ciudadana quien mediante consulta a las bases opositoras y a los diferentes sectores del país la que decidiera en esta difícil coyuntura quienes serían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la nación. Por supuesto que nos hubiera gustado tener como candidatos a personas que injustamente están detenidas, encarceladas o en el exilio. Pero quiero decir claramente que hemos hecho dentro de la excepcionalidad y de la situación de emergencia las mejores listas posibles, contando con los mejores candidatos que se han atrevido a aceptar este reto. He aceptado esta candidatura porque admiro el ejemplo de los jóvenes que han sacrificado toda la esperanza de contribuir a una Nicaragua mejor. Y por eso, ante estos ejemplos de patriotismo y valentía, es que acepté ser parte de esta campaña. Ante esta realidad, tenemos la obligación como nicaragüenses y como demócratas de asumir el relevo. Un relevo que no es fácil ni libre de riesgos. Por eso, cuando el proceso de consulta dentro del partido y diversos sectores sociales se me propuso la candidatura presidencial, dije sí. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley Renacer que impone sanciones específicas al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proyecto de ley que ha logrado el consenso bipartidista en Estados Unidos, pretende ejercer presión al régimen nicaragüense para que facilite una reforma electoral que garantice elecciones libres y transparentes. El pasado 22 de junio, esta iniciativa fue aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ahora avanza al Pleno de la Cámara de Representantes del Congreso, que de ser aprobada, será finalmente remitida al despacho de la Casa Blanca, para que el presidente Joe Biden la firme y entre en vigencia. La policía bajo el mando del orteguismo anunció este martes el inicio de presuntas investigaciones en contra de Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposa de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y también en contra del excanciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, por supuestos actos que menoscaban la independencia de Nicaragua. El Ministerio Público también emitió un comunicado justificando las investigaciones y señalando que procederán a acusar a Valle y Cárdenas por indicios de que han atentado en contra de la sociedad nicaragüense, y serán criminalizadas bajo la ley de soberanía que imputa cargos de traición a la patria. Días atrás, Valle y Cárdenas realizaron una gira por Estados Unidos demandando solidaridad por la liberación de todos los presos políticos de Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, reveló que Nicaragua ya cuenta con la cadena de frío necesaria para recibir y distribuir las vacunas de Pfizer, por lo cual en las próximas semanas recibirá un donativo de más de 200.000 dosis de este biológico. Según el director de emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, Nicaragua también recibirá de parte del mecanismo COVAX un donativo de la vacuna Sinopharm que fue desarrollada por la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino, en colaboración con el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, aunque no detalló sobre la cantidad de dosis que arribarán al país. Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua no ha informado públicamente sobre estos avances en el proceso de vacunación y tampoco sobre la aprobación de nuevas vacunas, a la vez que continúa reportando un rebrote de contagios de COVID-19 sin alertar a la ciudadanía. El expresidente salvadoreño y prófugo de la justicia de ese país, Salvador Sánchez Serén, solicitó la ciudadanía nicaragüense junto a miembros de su familia, según medios y diputados vinculados al gobierno de Nayib Bukele. La solicitud de Sánchez Serén llegó días después que la Fiscalía de El Salvador acusó al exmandatario por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. De acuerdo con la acusación, el expresidente salvadoreño recibió 530 mil dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente del mandatario Mauricio Funes, quien tiene seis órdenes de captura por diversos actos de corrupción. Funes huyó hacia Nicaragua en septiembre de 2016 y en julio de 2019 recibió la nacionalidad nicaragüense que lo protegería de la extradición. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de este día. La Alianza Ciudadanos por la Libertad ya tiene a la fórmula presidencial que inscribirá ante el Consejo Electoral para la elección del 7 de noviembre. El empresario ganadero Óscar Sobalbarro y la Miss Nicaragua 2017 Berenice Quesada. Ceporele seleccionó a Sobalbarro, su actual vicepresidente, a pesar de haber prometido en varias ocasiones que no postularía a alguno de sus miembros a la presidencia. La selección de la exreina de belleza Berenice Quesada como candidata a vicepresidenta después que varias mujeres líderes políticas y cívicas rechazaran la oferta sorprendió incluso a la Alianza Cívica, aliada de Ceporele. Mi colega Moisés Martínez conversó con Sobalbarro, candidato presidencial de Ceporele, y esto fue lo que dijo. ¿Por qué Óscar Sobalbarro quiere ser el candidato de la Alianza Ciudadana? Bueno, yo no aspiraba a ser candidato, ¿verdad? Se dieron las circunstancias, se obligaron a la Alianza Ciudadanos por la Libertad a tomar esta decisión ante la imposibilidad de que los aspirantes a candidatos fueron apresados por Ortega. Yo soy un hombre disciplinado, he sido un hombre de partido todo el tiempo y de alguna manera el partido siempre manifestó pues el interés de asumir una responsabilidad en el momento que se diera. Pasó lo que pasó con todos los candidatos, los precandidatos que estaban inscritos, el partido esperó, esperó, esperó todo el tiempo que era necesario. Llegó el momento en que, bueno, ya solo quedaba Américo, ¿verdad? Américo hubo un proceso de consulta también con él, pues, si estaba cuáles eran sus recursos para poderse desplazar en el territorio, él dijo pues que no contaba con ningún medio para poderse desplazar, que tenía que renunciar a su trabajo y todo. Y el partido le notificó pues que la decisión que había tomado la alianza de presentarme a mí como candidato. Usted buscó la candidatora, se le ofrecieron un candidato sustituto, ¿cómo funcionó ese interés, digamos? No, no, hubo un proceso de consulta. Una vez que se eliminó el mecanismo que estaba diseñado para la selección del candidato, que era el mecanismo de encuestas y debates, se le comunicó a los dos candidatos que estaban inscritos de que ese mecanismo ya no iba y que lo que iba era un mecanismo de consulta a lo interno de la alianza, ¿verdad? Se implementó ese mecanismo de consulta a lo interno de la alianza, ellos fueron consultados también, ¿verdad? Bajó una serie de preguntas y posteriormente pues con lo que pasó con Noel ya no se iba a poder tampoco con Noel y solo quedaba Américo Treminio y se le dijo a Américo porque la decisión de la alianza era postular a mi persona como candidato. ¿Le ofrecieron, le dijeron, don Casta de Albarro tiene que ir como candidato? Me ofreció el partido, ¿verdad? Como candidato y de manera unánime, no hubo, fue de manera unánime. Pero el hecho que el partido lo postula ahora usted, se había divulgado de que la postura de que no se iba a postular nadie del partido, ¿desde su punto de vista fue un incumplimiento? Mira, te voy a decir algo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el propio día de las inscripciones de candidato, la alianza no inscribe su candidato? ¿Verdad? La alianza tenía que dar este paso, no le quedaba de otro. Y el partido en sí tenía que recurrir a lo mejor que tenía a lo interno del partido. Y esa fue la decisión que tomaron. Yo acepté el ofrecimiento. En ningún momento fue mi pretensión ser candidato. Lo acepté estando consciente de que no había nadie más que se pudiera atrever. Y, lógicamente, tomo mis riesgos en esta candidatura. Oscar Fidel Barro, en particular, apoyaba a cualquiera de los otros precandidatos que quedaron fuera. Yo estuve todo el tiempo apoyando el proceso que se estaba llevando de selección de candidatos. Estaba preocupado por lo que estaba pasando. Estaban inhibiendo a todos los candidatos uno a uno. Nos fueron echando presos. Y, bueno, lamentablemente pasaron esas cosas. Y aquí estamos, pues, asumiendo ese reto. ¿Usted se considera un candidato de C por L como partido político o de una alianza, tomando en cuenta esta, por decir así, esta plataforma que era con el Pamud y la alianza CIDA? Yo soy el candidato de la alianza Ciudadanos por la libertad. A pesar de todos estos problemas que hubo, candidatos que renunciaron de la alianza. Es normal. Es normal. En otros procesos electorales, siempre que se ha llegado a este punto, siempre hay gente que se molesta y todo. Aquí hay una situación de género, ¿verdad? En la selección de candidatos que al final deben de ser el 50% varones y el 50% mujeres. ¿Qué pasa? Dentro de la estructura del partido, la mayoría son varones, ¿verdad? Y entonces algunos tuvieron que ceder el espacio a mujeres para poder cumplir con eso lo del género. Y el mejor ejemplo lo tenés con la presidenta del partido, que no va de candidato de nada. Y hay departamentos como Huaco, que la presidenta departamental es una mujer. Y ella cedió el espacio a otra mujer, ¿verdad? Entonces esto no se trata únicamente de candidaturas. Se trata de luchar por Nicaragua. Hay algunos que quedaron resentidos, pero no es una... No es, digamos, el montón de gente. Son personas que siguen siendo miembros de este partido y que, lógicamente, sus aspiraciones eran ser candidatos, pero que la situación de género no lo permitía. ¿Se puede establecer, no sé si usted tiene conocimiento, un porcentaje, digamos, de candidaturas que van de C4L, de la Alianza Cívica? ¿Hay candidatos de la Alianza Cívica? En este momento todavía no... Acordate que no se ha dado el proceso de inscripción. Estos candidatos, los que están, van a ser inscritos el día 2 de agosto. Y será a partir de ahí que podamos decir cifras y todo. Y en el momento ya que se agote toda la vía de las impugnaciones, de las sustituciones, el Consejo Supremo Electoral manda a publicar la lista. Pero sí, te puedo decir que hay muchos miembros de la Alianza Cívica que van en las listas de candidatos y en posiciones en los primeros lugares. El discurso de Doña Kitty Monterrey como presidente de Ciudadanos por la Libertad ha sido cuestionado, calificado de sectario, de ser un discurso que incluso en algunos momentos no bona, digamos, a una unidad contra el orteguismo. Yo quería saber, en primer lugar, si usted está de acuerdo con esta línea de discurso y si en un dado caso usted lo iba a mantener ya en una campaña electoral. Mira, yo estoy claro y consciente de que necesitamos unir a toda la familia nicaragüense, todos los demócratas. Y vamos a trabajar en eso hasta el propio día de las elecciones y más allá de las elecciones, porque necesitamos estar unidos todos. Y ya el partido hace unas semanas había bajado orientaciones al territorio para que se trabajara en ese proceso de unidad. Y justamente ese proceso de unidad desde las bases, desde los territorios, es lo que está permitiendo que haya una participación en las candidaturas a diputados, tanto los departamentales, pues sobre todo. Y ahí va a ir la gente. Vamos a trabajar para que se dé esa unidad de todos. Pero la responsabilidad no recae únicamente en el candidato. Quizás el discurso va a ser bien importante y todo, pero también recae en la estructura y que la gente también participe, porque hay mucho temor y la gente, como bien lo dijo Kitty en su discurso, hay mucha gente que no quiere arriesgarse, ¿verdad? Pero lógicamente trataremos de ir generando esa confianza en la gente que nos permita al final llegar al 7 de noviembre con una población nicaragüense decidida y unificada y dispuesta a participar de manera masiva en el sufragio electoral. ¿Cuál fue su rol en la escogencia de su compañera de fórmula? ¿Usted la escogió? ¿Fue una opción que el partido le ofreció? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, si analizas bien todos los partidos políticos, incluyendo en otros países, siempre el candidato escoge su fórmula, ¿verdad? Lógicamente no es una imposición del candidato. Lo escoge, somete al consenso con el partido al que va corriendo y eso fue lo que yo hice. Berenice la conozco desde muy jovencita, ¿verdad? Conozco a su familia, la invité una vez a que fuera madrina de EXPICA, ella accedió. Posteriormente ella fue Miss Nicaragua y nada mejor que alguien que yo conocía y un rostro joven, además con una gran capacidad y con una gran sensibilidad humana, como bien ella lo ha expresado. Yo creo que era la persona idónea. ¿Pero fue una propuesta suya? Fue una propuesta mía, por supuesto, fue una propuesta mía al partido, a la alianza y la alianza pues no tuvo ninguna objeción, todo lo contrario, ¿verdad? Todos muy contentos. ¿Cómo ve Oscar Sobalbarro la realización de esta campaña electoral bajo este estado policial que estamos viviendo? ¿Cómo cree usted que se puede llevar a cabo esta campaña? Es una situación complicada, difícil y todo, pero yo creo que en los próximos días se estará aperturando ya la campaña de manera oficial y espero que existan esas garantías de que podamos movilizarnos y que podamos manifestarnos públicamente. tenemos nuestras estrategias para movilizar a la gente, ¿verdad? Estamos muy conscientes de los riesgos, de lo difícil que es esto, pero todo, todo proyecto tiene su estrategia, así que tenemos nuestras estrategias y vamos a lograrlo. Pero usted no visualiza el riesgo, por decir así, de una campaña en la que sus partidarios puedan ser agredidos, ya sea obviamente por fuerzas de choque, ¿cómo van a lidiar con eso? Cuando obviamente lo idóneo sería que fuera una campaña en la que hubo quien expresara su ideología política sin temor a hacer... Bueno, recordemos que hace años venimos luchando contra eso. En el 2008, en las elecciones municipales, hubo mucho derramamiento de sangre también, ¿verdad? Hubieron agresiones, pedradas y todo, en las caravanas. Yo creo que lo importante es que el partido de gobierno entienda de que este proceso electoral vale la pena y que hay que desarrollarlo en paz, en armonía, con lo que realmente debe ser una campaña electoral. Yo invito al partido de gobierno y a sus candidatos de que nos midamos en la junta receptora de votos. Al adversario hay que ganarle en la urna, no de otra manera, no es agrediéndolo ni encarcelándolo. La comunidad internacional, obviamente, ante todos estos problemas y irregularidades que han ocurrido, existe una posibilidad de que muchos países no reconocan este proceso electoral. No legitimen este triunfo por todas estas irregularidades que han ocurrido. ¿Qué pasaría si, para Oscar Soda el Barro, si los países desconocen este proceso? ¿Usted afectaría el resultado a pesar de lo que ocurra? ¿Usted se basaría en el criterio personal? Nosotros tenemos nuestra línea roja y, lógicamente, habrá que esperar que sí suceden esas cosas. Yo lo que entiendo es que hay una comunidad internacional que está muy preocupada por el rumbo que ha estado llevando el país, el criterio de democracia y, lógicamente, Nicaragua es un estado democrático, parte de la OEA, parte de la ONU. Y entiendo que hay muchas preocupaciones y van a haber preocupaciones. Pero yo creo que también la comunidad internacional está a la expectativa de cómo va a iniciar este proceso. Y, repito, hay que tener la esperanza de que podamos iniciar ya dentro de la campaña oficial una campaña de respeto, una campaña de tolerancia también, porque debe de haber tolerancia. Entendemos que hay algunos seguidores del partido de gobierno que son intolerantes, pero, bueno, dependerá también de ellos, ¿verdad? Nosotros no vamos a asusar a la violencia, es todo lo contrario. ¿Pero reconoceríamos resultados si la comunidad internacional no considera legítimo este proceso? Bueno, eso habrá que verlo en el momento, no ahorita. ¿Qué llama Líneas Rojas, Oscar Sobalbarro, para decir, obviamente... No quisiera adelantarme en eso, ¿verdad? Pero sí, yo creo que nosotros en la actualidad en el país tenemos un consenso, ¿verdad? Yo he escuchado que todos los sectores han lanzado sus comunicados y todos dicen que quieren elecciones, ¿verdad? Pues el día que estos sectores digan que no hay que ir a elecciones, esa es una línea roja. Pero mientras estos sectores de la sociedad, que son importantes sectores, estén hablando de que la necesidad de que hay que ir a elecciones, vamos a estar ahí. Antes que se diera todo este problema de las candidaturas, lo que usted mencionaba anteriormente, ¿usted en realidad, Oscar Sobalbarro, quería ser presidente de Nicaragua? ¿Lo visualizaba como presidente de Nicaragua? ¿Lo anhelaba? No, no. Yo he sido un líder siempre, un luchador, he luchado desde la edad de 19 años, ¿verdad? Luché con las armas en las montañas de Nicaragua y gracias a esa lucha se dio la pacificación del país. Fui parte de ese proceso de pacificación del país, como firmante de los acuerdos de paz. Y posteriormente me integré a mi vida personal, a lo que me gusta hacer, que es el campo, ¿verdad? El sector agropecuario, me he desenvuelto en eso. Y realmente este es un tema bien importante para mí, porque Nicaragua es eminentemente agropecuario. Si ves las divisas ahí que obtiene el país en exportaciones de carne, de lácteos, de café, de azúcar, de diferentes cosas que se producen en el campo, la jonjolí, el sorgo, todo eso, eso es Nicaragua. Bueno, Nicaragua no es un país industrial, es eminentemente productivo, en materias primas. Precisamente su plan de gobierno ya se ha conocido, digamos, cierto eje de un plan de gobierno conjunto entre ciudadanos de la libertad y de la alianza cívica. ¿Ese plan que se va a presentar, usted va a aportar algunas cosas? Es lo que tenemos en la actualidad, pero lógicamente habrán aportes. Pues la misma candidata a vicepresidente hará sus aportes en materia social, aunque están contemplados dentro del programa de gobierno, pero si hay algo que ella, y ya se lo hemos comunicado, que ella quiera aportar en su visión, ¿verdad?, de servidora social, por supuesto. Y habrán personas que querrán trabajar con nosotros en esto, que quizá quieran revisar lo que tenemos y quieran dar sus aportes, y por supuesto, sus aportes serán bienvenidos. Si Oscar de Albarro quedara en segundo lugar en unos legítimos, en unos comicios que usted considera legítimos, ¿aceptaría lo que llaman la ejecutación regalada a esta establecida por el pacto? Hay que esperar ese momento, hay que esperar ese momento. El propósito no es buscar un segundo lugar, el propósito es ganar esta elección. Esta elección es entre dos. Aquí todo lo demás sale sobrando. Los nicaragüenses sabrán elegir entre el bien y el mal. ¿Entre usted y el... Entre mi candidatura, mi persona, y entre el candidato que presente el Frente Sandinista, que no sabemos todavía, ¿verdad?, quién va a ser. Eso dice Oscar Sobalbarro, candidato a la presidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Continuamos con la ex aspirante presidencial de la Alianza Cívica, la doctora María Asunción Moreno, ahora en el exilio. La doctora María Asunción Moreno es abogada experta en derecho penal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde septiembre de 2020. El pasado 9 de julio, Moreno fue propuesta por la Alianza Cívica como precandidata presidencial. Pocas horas después, el régimen de Ortega empezó a perseguirla con citatorios de la Fiscalía. La aspirante presidencial se resguardó para impedir su encarcelamiento luego de que otros 29 opositores han sido detenidos en las últimas semanas, incluyendo a otros seis precandidatos presidenciales. Después del allanamiento ilegal de su casa y el robo de varias de sus pertenencias, incluido su vehículo, así como de una orden de la Fiscalía de Detención, la doctora Moreno decidió salir del país. En esta entrevista habla de su renuncia al Comité de Enlace entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Habla de la selección de candidatos por parte de ese partido y sobre la salida a la crisis que vive el país. Doctora, ¿por qué tuvo que exigiarse? Todos los nicaragüenses sabemos que desde el inicio de junio ha iniciado una ola de criminalización, que le llamo yo, contra el tema de la participación política. Nosotros desde el 2018, como nicaragüenses, venimos sufriendo represión y asedio, todos los nicaragüenses, pero en un año electoral como este y a partir de junio, esa represión fue focalizada a realmente secuestrar y desaparecer a todos aquellos nicaragüenses que estamos participando y deseando ser parte de ese cambio de la dictadura a la democracia y efectivamente ese producto de esa represión contra el derecho a la participación política es la que obligó, me obligó a que hace 48 horas yo saliese de Nicaragua después de sufrir casi dos semanas de persecución y cacería policial y paramilitar, que hay que decirlo, y después de un allanamiento violento en el que se sustrajeron muchas cosas paliosas y entre ellos mi vehículo por parte de la policía que allanó a medianoche mi casa. Y después vemos un comunicado del Ministerio Público donde dice que giran, están solicitando a un juez una conducción forzosa, es decir, primero allanaron, primero buscaron a capturarme y hasta después están pidiendo una orden judicial para capturarme, es decir, una cadena de ilegalidades que no son nuevas, son cadenas de ilegalidades que han sufrido otras personas que hoy están secuestradas y después cuando yo vi esa decisión de la conducción forzosa, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener que salir del país, aprovechar y no dejar que realmente apaguen mi voz, porque lo que ha pasado con todas las personas secuestradas y desaparecidas, porque están desaparecidas, Cindy, nadie los ha visto, su familia no sabe cómo están, lo que ha pasado es que los han silenciado, han apagado su voz. Y dije, en esta ocasión no tiene por qué cumplirse el guión de la dictadura. Doctora, ¿usted renunció a sus aspiraciones presidenciales? Que ya estoy fuera del país, no puedo evidentemente participar, no en una contienda electoral que sabemos que no está cumpliendo las condiciones mínimas de ese proceso justo y libre que estamos demandando nosotros, inclusive desde la Alianza Ciudadana lo demandamos desde enero, cuando conformamos la Alianza Ciudadanos por la Libertad, entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, uno de nuestros primeros comunicados es que exigíamos que hubiesen condiciones para un proceso electoral libre, justo, transparente y competitivo. Eso no se ha cumplido en Nicaragua, porque sabemos que ha habido toda esta ola de represión y de secuestro de los líderes de la oposición de Nicaragua, y que evidentemente Daniel Ortega aprobó también una contrarreforma que de alguna manera le devuelve a él o le mantiene a él y le refuerza el poder sobre este sistema electoral, pero nosotros creemos que haciendo la lucha, no desistiendo, sino siguiendo en la lucha electoral, es que vamos a ir poniendo en evidencia y además demandando, creo que soy una mujer que cree mucho en la ley, demandando que una forma de resistir y ganar a la dictadura es seguir exigiendo ese derecho que tenemos los nicaragüenses a un proceso electoral realmente transparente y con los estándares democráticos que se necesitan para hacer un cambio en Nicaragua y poder transitar hacia la democracia. ¿Cuál va a ser ahora su rol desde el exilio, doctora? Desde el exilio yo sigo comprometida, yo soy miembro del Pleno de la Alianza Cívica, soy miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, estaré participando desde este espacio, seguiré luchando por la libertad de los presos políticos, seguiré levantando mi voz para que las víctimas en Nicaragua tengan acceso a la justicia y por supuesto seguiré levantando mi voz porque los nicaragüenses tengamos derecho a esa salida cívica y pacífica por la vía electoral conforme las reglas de transparencia y respecto a la voluntad de la mayoría. ¿Y por qué? Porque no queremos más muertos, no queremos más presos políticos, no queremos más represión. Y la única salida para que no haya más presos políticos es que Daniel Ortega sea derrotado y por la vía cívica y pacífica, que es el espíritu de abril del 2018. Nosotros, cuando el pueblo de Nicaragua se levantó de una forma autoconvocada, lo hizo de forma cívica, de tal forma que una forma de ser coherente con ese espíritu y con nuestros propios estatutos como Alianza Cívica es seguir buscando esa salida cívica y pacífica y seguir exigiéndola. Doctora, ¿por qué usted tomó la decisión de renunciar al Comité de Enlace entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad? Desde un inicio, yo soy miembro integrante de este Comité Nacional de Enlace en el que cuando acordamos que íbamos a hacer una alianza con Ciudadanos por la Libertad, también se acordó crear esta instancia como la instancia competente en donde íbamos a tener diálogos y construir consensos dentro de una carrera electoral, es decir, dentro de un proceso electoral íbamos a ir tomando decisiones. Y efectivamente, así funcionó. Una vez que se presentó la alianza, si ustedes los medios buscan, van a ver que en nuestras primeras conferencias de prensa empezamos y demandamos. El primer consenso que tuvimos era demandar que tuviesen las condiciones para un proceso electoral justo, libre y transparente. Posteriormente, también iniciamos diálogos y construimos consensos sobre un mecanismo para elegir fórmulas, la fórmula presidencial y por supuesto que también habíamos hablado de que íbamos a construir un mecanismo para la elección y la conformación de la lista de los diputados nacionales, departamentales y el Parlacén. Y todo esto sucedió a través del diálogo y el consenso dentro del Comité Nacional de Enlace. Sin embargo, una vez que cambió el contexto con el tema de las detenciones de Cristiana, Arturo, Juan Sebastián y otros precandidatos que habían manifestado su interés en inscribirse en la alianza, pues efectivamente a partir de ahí empezaron a haber problemas de comunicación con nuestro aliado estratégico, pedíamos reuniones porque queríamos realmente buscar, construir esos consensos y lo que pasó es que por lo menos del 13 de julio a esta fecha no habíamos logrado comunicarnos. El día de ayer tengo entendido que hubo una reunión del Comité en la que yo ya no participé porque desde el día domingo decliné. ¿Y cuáles fueron las causas? Uno, que no se había seguido el acuerdo de que íbamos a dialogar y consensuar el tema de la fórmula presidencial y que tampoco se estaban respetando los acuerdos que se habían en la mesa, se había acordado en la mesa del Comité Nacional de Enlace, que la forma de llevar los mejores candidatos y candidatas en una lista electoral era determinante, que no solamente es determinante la casilla, sino que en este contexto eran importantes las personas, los liderazgos y que desde el ámbito nacional, por lo menos nosotros como Alianza Cívica, no íbamos a decidir a quién postular, sino que fuese cada departamento el que decidiese cuáles eran aquellos liderazgos que iban a motivar a la gente a participar en el proceso electoral. E inclusive llegamos a un acuerdo con C4L de que si el liderazgo no era de la Alianza Cívica ni de C4L, sino que era de otros ciudadanos, pero que se observaba que había un excelente liderazgo en ese territorio, íbamos a postular a ese liderazgo. Y se llegaron a hacer varios acuerdos departamentales en ese sentido, pero al llegar a la sede nacional, esa lista, esos acuerdos no fueron respetados. Ese fue motivo suficiente para que yo considerara que me retiraba del Comité Nacional de Enlace como una forma de no avalar decisiones unilaterales del Partido Ciudadanos por la Libertad, lamentablemente no logramos al final poder dialogar y consensuar y poder decir que juntos construimos una opción electoral a través de una lista que le sea confiable y creíble a la gente para participar en las elecciones. Precisamente hubo otras muestras de descontento por esa falta de consenso en la toma de decisiones, muestras de descontento de parte de otros miembros de la Alianza Cívica. ¿Considera usted que hay un sisma determinante o definitivo? ¿Sigue siendo la Alianza Cívica parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Mira, nosotros, el día de ayer hubo comité de enlace, se manifestó, te lo comento porque después del Comité Nacional de Enlace hubo una reunión del Pleno y de todo el territorio de la Alianza Cívica a nivel nacional para informar lo que había pasado en la reunión con el comité. Y al comité se llevó la posición firme de la Alianza Cívica de que no habíamos sido tomados en cuenta en el tema, que no había consenso, ni en la fórmula presidencial, no se había construido consenso con nosotros, ni en la lista de diputados, que todavía no la conocemos y no sabemos cómo está integrada. Pero que sí, nosotros seguíamos apostando a esa vía cívica pacífica que es el proceso electoral y que íbamos a estar apostando a esa vía y efectivamente no es que hay un cisma, lo que hay es quizá una delimitación de responsabilidad en el que se le ha dicho a Ciudadanos por la Libertad. Las decisiones que se tomen unilateral como partido serán decisiones cuyas consecuencias y responsabilidades serán exclusivas para el partido. ¿Y cuál fue la respuesta de C4L ante el reclamo de la Alianza Cívica por la falta de consenso? Yo creo que hay una entrevista que posteriormente ha dado la presidenta de Ciudadanos por la Libertad. Realmente no vale la pena referirme a ella porque lo más importante en este momento no es estar viendo las diferencias. Ahí está la correspondencia y los consensos que hay en la Alianza Cívica sobre la falta de ese diálogo y construcción de consenso que no ha habido entre nuestro aliado y nosotros. Ahí están. Y creo que lo que toca ahora es realmente ver si la casilla de Ciudadanos por la Libertad logra consolidar un liderazgo electoral que motive a la gente a ir a este proceso electoral y seguir aportando a esa salida cívica. No puede ser, mira, la extensión no derrota dictaduras. El voto nulo no derrota dictaduras. Nosotros lo que sí derrota la dictadura es una votación masiva. Yo creo que no hay que desenfocarse ni entrar a conflictos internos que totalmente pueden ser superados cuando se comparte una meta común como es la de derrotar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. ¿Y cómo valora, doctora, la decisión de ese por él de escoger a su vicepresidente como su candidato presidencial, a pesar de que el partido siempre dijo que no iba a escoger a uno de sus miembros para que fuese el candidato? Mira, Cindy, el contexto, yo creo que es importante tomar en cuenta el contexto y en esto yo coincido con Kitty Monterrey. Realmente la dictadura nos ha creado un contexto totalmente adverso al ejercicio de ese derecho cívico que nosotros queremos. Y efectivamente Ciudadanos por la Libertad había dicho que no iba a postular a nadie de sus miembros y ahora yo me remito a lo que oficialmente dice Ciudadanos por la Libertad, que no es el consenso con la Alianza Cívica, de que se han visto obligados a no cumplir esa declaración que ellos públicamente habían sostenido y que la situación de represión ha obligado a elegir esa fórmula presidencial. Lo que realmente desde la Alianza Cívica no estamos de acuerdo es que no se haya buscado un diálogo y un consenso porque en un contexto tan variante, violento y represivo como el que vivimos evidentemente no todo está escrito sobre acero o sobre piedra. Se pueden ir cambiando esos acuerdos. El tema es hacerlo en consenso y sobre todo con su principal aliado que es la Alianza Cívica. También se conoció hoy que la fórmula presidencial de C4L quien acompañará a Sobal Barro será Berenice Quesada como candidata a vicepresidenta. Quesada es una figura nueva en política con trayectoria en el mundo de concursos de belleza, de modelaje, de marketing. ¿Tienen ustedes información sobre cómo se seleccionó esta fórmula? Bueno, nosotros como Alianza Cívica no conocemos hasta este momento igual que toda Nicaragua estamos sabiendo cuál es la fórmula. Ayer sí se nos informó que el señor Oscar Sobal Barro iba a ser el candidato pero no se nos dijo quién iba a ser la fórmula. Igualmente que con todos los nicaragüenses hasta hoy nos estamos enterando cuál es la fórmula y no sabemos cuál fue el mecanismo para seleccionar a Berenice. Lo importante es ver cómo ahora esta fórmula presidencial realmente empieza todo con un desafío para ganarse la confianza y el voto de la ciudadanía. Y creo que en eso hay que apostar, a esa salida cívica. Yo creo que es importante que no desistamos en este momento y que en su momento se pueda ir valorando más adelante si realmente vale la pena llegar hasta un 7 de noviembre o si la oportunidad de tener un proceso electoral, la dictadura la cierra totalmente y se busca conseguir la ilegitimidad de este proceso electoral. La forma en que vas a ganar, en que nosotros vamos a poder demostrar la ilegitimidad de este proceso electoral, es ir evidenciando todas las actuaciones que la dictadura está haciendo para impedirnos el ejercicio cívico de un proceso electoral con reglas democráticas y transparentes. Y la forma en que lo podemos hacer es resistiendo y seguir haciendo la lucha para que sea la dictadura la que se desnude y cada vez se ponga en evidencia, no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Considera que el exjefe de la contra Oscar Sobalbarro y la Miss Nicaragua, Berenice Quesada, son una fórmula opositora que puede enfrentar al régimen en una elección bajo el actual contexto? Yo eso lo dejaría para que los valores, la mayoría de la población nicaragüense, ya te dije, según las encuestas son el 70-80% oposición, ahí está la oposición nicaragüense, en ese 80% que quiere un cambio y será la voluntad de ese 80% quien decidirá si realmente considera que esa es una fórmula que nos va a ayudar a transitar hacia la democracia. ¿Qué es lo más importante? Creo que tenemos que seguir haciendo la lucha y será la ciudadanía la que va a decidir si se siente representada sus aspiraciones en esa fórmula y en la de los diputados, que es muy importante. Recuerda que no solamente necesita cambiar a Daniel Ortega, se necesita tener una mayoría en la Asamblea Nacional que permita revertir todas estas aberraciones legales que ha aprobado la dictadura y también que permita aprobar nuevas leyes para iniciar el fortalecimiento institucional e iniciar un camino hacia el Estado de Derecho. ¿Cuál cree usted que es la salida a la actual crisis que vive Nicaragua? Si no se dan las condiciones para las elecciones, ¿qué le quedaría a las personas, a los sectores que buscan ese cambio, esa salida de la crisis? Creo que una vez, dice que se cruza el río hasta que se cruza el puente, pero creo que debemos seguir haciendo la lucha por esa salida cívica si este proceso electoral, tal y como se avizora, resulta ser fraudulento, evidentemente vamos a tener que desconocer esos resultados electorales. Si hay un fraude, se va a tener que deslegitimar a ese gobierno que quiera imponerse como es el gobierno de Ortega, y vamos a tener que pedir e iniciar a solicitar un proceso electoral, adelantar un proceso electoral o una vía de salida que nosotros siempre apostamos a que sea cívica. No queremos más muertes, Cindy. No queremos, los muertos los pone la población nicaragüense y los que mueren son nicaragüenses. Nosotros no queremos ni más muertos, ni queremos que Daniel Ortega siga llenando las cárceles. De tal forma que en tres meses vamos a tener claro el panorama, más claro de lo que ahora lo tenemos, porque obviamente por la víspera se saca el día, pero no hay que perder la esperanza. La esperanza la vamos a mantener. Y si se logra el cambio, acompañar al nuevo gobierno en esa etapa de transición, que no va a ser fácil. Y si no logramos el cambio de gobierno y hay fraude, tendremos que pedir, declarar ilegítimo el gobierno y será el pueblo nicaragüense, como lo hizo en el 2018, quien también se manifestará y buscará cómo sacar a Daniel Ortega, porque lo que sí está claro es que Nicaragua ya no quiere a Daniel Ortega ni a Rosario Murillo en el gobierno. Es lo que dice la doctora María Asunción Moreno, aspirante presidencial propuesta por la Alianza Cívica desde el exilio. Seguimos con los detalles de la verificación ciudadana que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Ahora vamos a conocer lo que ocurrió durante la verificación ciudadana este fin de semana. Veamos este reporte sobre la afluencia de la población a los centros de votación, las anomalías reportadas y la versión del régimen de Ortega que controla el poder electoral. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas registró alrededor de 500 irregularidades durante la jornada de verificación ciudadana este fin de semana. Un control generalizado de partidario de todo el proceso. Y puedo entrar en más detalle en eso, pero en general sabemos que el partido estaba bastante presente en todo el nivel territorial. Y lo otro es el tema de violencia política. Esa no fue generalizada, pero sí hubo muchísimos reportes, especialmente en el norte del país. Para darles una idea de lo que hubo, para comenzar, intimidación. Por ejemplo, había presencia de turbas y personas identificadas como paramilitares en las entradas de los centros de votación. En otros casos hubo presencia de antimotines con armas largas a lo interior del centro de votación realizando tareas de policía electoral, así como en los alrededores. Hubo persecución también, hubo hostigamiento en las casas de algunos liderazgos opositores que les impidieron asistir a la verificación, así como prohibición de ingresos de personas opositoras a esos centros. Cairo Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficialistas que la participación de la jornada de verificación ciudadana fue masiva. Sin embargo, organizaciones cívicas aseguraron que la participación fue incluso menor a años anteriores. Ciudadanos relataron a Confidencial cómo vivieron el proceso de verificación. Básicamente pude notar a las afueras del colegio, primeramente personas de la juventud sandinista ya que se conocen de aquí del barrio. También pude notar que adentro de las instalaciones sabían agentes policiales mismos que estuvieron fotografiando a las personas que iban entrando. La que me mostró las listas me tenía previamente identificada mi dirección, lo que me hizo saber verbalmente, aún andando yo con mascarilla, y que eso es como intimidatorio. Había una numeración de la junta receptora poco visible. Cambiaron a un miembro de mi familia de centro de verificación a otro local. A mí me dejaron allí, al otro miembro de mi familia teniendo la misma dirección, lo enviaron a otro centro de verificación. Una lista que en su primer página solamente se habían verificado otra persona y yo. Que no había padrón pegado en las paredes a como lo establece el artículo 35. Habían personas afines al gobierno, sin embargo, estaban afuera del aula. Con respecto a la mesa de verificación como tal, pude notar que había muchas personas, en general, todas las personas que estaban llevando a cabo el proceso eran afines al partido de gobierno, en este caso el Frente Sandinista. Pero a pesar de todo, a pesar de eso, sí pude realizar mi verificación sin ningún percance. La anomalía que predominó en el proceso de verificación ciudadana fue la confusión creada por la eliminación de 1.100 centros de votación, que significó la reubicación de aproximadamente 1.3 millones de personas a otros centros de votación. El Consejo Supremo Electoral anunció que, bueno, de hecho, el CEPOREL anunció que hubo una reducción de 1.100 centros de votación a nivel nacional. Eso fue bastante grave, porque en algunos casos quiso decir que algunas personas tuvieron que viajar 10 kilómetros más de lo que tendrían que hacer normalmente para llegar a su centro de votación. Además de la reducción de centros de votación, hubo una disminución de 748.407 personas en el padrón electoral en comparación con 2017. Por aparte, hubo una reducción de unas 700.000 personas aproximadamente de este padrón y el Consejo no explicó por qué, o sea, bajo qué criterio, quiénes eran las personas, bajo qué lista, y ese es el tipo de cosas básicas que tiene que ser de información pública. Y eso no fue publicado. Entonces, genera muchísimas preguntas y reduce aún más la credibilidad del proceso que está llevando el Consejo Supremo Electoral. Ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. En la convención de su partido en el año 2019, doña Carmela, desde el podio y ante un auditorio extasiado que le aplaudió en aprobación, dijo textualmente, Los Ciudadanos por la Libertad asumimos desde ya el compromiso de no postular a ningún miembro del partido para candidato presidencial. Dijo Ciudadanos por la Libertad. No dijo yo, Carmela María Roger Sanborn, o Kitty Monterrey, como se hace llamar. Aclaro esto porque por ahí ha salido diciendo ahora que esa fue una decisión personal que no debería haberse atribuido al partido. Pero luego, también dijo que ella no era dictadora, que todas las decisiones en CXL se toman de consenso. O sea que, o estaba mintiendo sobre no imponer su voluntad personal al partido, o estaba mintiendo cuando dijo que la promesa de 2019 había sido a título personal. Como sea, y como ya les decía, todo el auditorio de CXL en aquel momento le aplaudió celebrando esa promesa. Fuera del auditorio, también otros más les creyeron. Y fueron y se inscribieron como precandidatos, mientras Doña Carmela se divertía en grande, poniéndose ideológicamente exquisita y negándole la existencia al resto de fuerzas antidictadura. Luego vinieron los secuestros políticos, incluyendo varios de los precandidatos que Doña Carmela había logrado reclutar. Todavía en esos momentos, en medio del dolor de los secuestros, dijeron que iban con el que quedara. Ah, y pues bien, al final quedaban Vidaurre y Américo Treminio, ambos sin mucha simpatía. Uno porque no lo conocían mucho y al otro porque lo conocían demasiado. Pero eso ya se sabía desde su inscripción y, sin embargo, Doña Carmela les dio la bienvenida al proceso, aún sabiendo, como ahora ella misma lo ha ratificado con sus acciones, que jamás tuvo la intención de poner en sus manos la candidatura. Ahora sale lamentando romper la promesa hecha al pueblo en 2019 y enunciando como candidato del dedazo CxL a Óscar Sobalbarro. La excusa, que ella no quería, pero la coyuntura la obligó. Excusa muy similar a las que han usado y usan en el otro extremo los fanáticos de la dictadura para justificar sus abusos. En fin, la señora trancó la unidad, ningunió a todo el mundo, incluyendo a sus mismos aliados, rompió el acuerdo que había firmado con sus precandidatos, impuso el dedazo CxL en la candidatura y traicionó la promesa que había hecho al pueblo. Pero ahí la ven, sonriendo entre dientes, acuerpada por sus serviles, pidiéndole una vez más al pueblo que le vuelvan a creer. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Llegamos al final de esta noche. De nuevo, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si todavía no lo hacen, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Síganos también en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio. Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 1 de agosto en el programa Esta Semana. Buenas noches. Buenas noches.